bueno una vez que tenemos ya cortado nuestro material siempre es preferible poner el elástico en una base en donde se puede estirar un poco así será mucho más fácil a nosotros poder aplicar poder poner el tul esto es lo que vamos a hacer vas a agarrar las dos puntas y las vas a juntar se va a meter por abajo del elástico y ahí está no lo vas a jalar bien que quede apretado y lo vas a juntar ese es todo el proceso del tutu se va a llenar todo alrededor del elástico hasta que quede por completo y bien cubierto el elástico van a dar cuenta que yo tengo que regresar y regresar para poder me gusta cubrir estos espacios no sé si los alcanzan a ver ahí se alcanza a ver un poquito porque el chiste es apretar lo más que se pueda juntar lo para que esto se etape ahora una vez que va poniendo más y más piezas se va tapando solito ahora se puede cada quien va a escoger cuál es lo que le gusta si lo metes por arriba el final se va a ver diferente ahí se puede ver si lo haces al revés siempre te va a quedar esto que es lo que pasa con el tul si pueden ver como el que se puso al revés el tul se va hacia abajo ligeramente se cae y el otro solito se para porque porque esto de aquí es lo que le ayuda a darle ese volumen se dan cuenta que el otro no yo puedo tratar de volverlo a levantar pero conforme se va apachurrando y le va poniendo más piezas el solito se va a volver a caer porque porque es la caída que le está dando de esta manera ahora una vez acabado se pueden dar cuenta como se ve aquí bien claro el elástico cubierto y en donde empieza el tutu eso es lo que a mí me gusta porque porque una vez que pongan aquí el moño el moño les da suficiente espacio para que tenga esta caída y acá es un poco más difícil porque siempre vas a tener el pequeño nudito que te va a como yo digo como que estorbar entonces a mí por eso es que utilizo esta técnica pero cada quien utiliza la que más les guste yo simplemente le estoy enseñando cuáles son las diferentes maneras de vamos a seguir hasta que podamos cubrir todo el elástico una vez que ya haya cubierto el elástico yo regreso con ustedes para mostrarles el cómo quedó